Procesamos al presunto implicado en la desaparición involuntaria de Abigail S. Quedó con prisión preventiva. Tras haber efectuado las diligencias correspondientes en torno a la desaparición de Abigail S. de 19 años, Segundo C. fue detenido y le formulamos cargos por su presunta participación en el delito de desaparición involuntaria. El juez de turno le dictó prisión preventiva. Luego de la difusión de las imágenes en las que aparece la víctima junto a la hora procesado, el 15 de noviembre, moradores de la parroquia Sayahusí reportaron en la Unidad de Policía Comunitaria, UPC, que el procesado residía en una vivienda del sector. Los agentes acudieron a verificar y localizaron a la hora procesado en una tienda, ubicada cerca de la vivienda donde fue detenido. Somos la Fiscalía General del Estado. Síguenos. 躁. El Mundo. El Mundo. El Mundo. El Mundo. Gracias por ver el video